hay que vehículos presenta chevrolet spar gt 2012 este vehículo cuenta con placas de cali terminadas en 5 viene con sus exploradoras rines de lujo es motor 1200 este vehículo le recorre 55 kilómetros y gasta un galón es color plata brillante único dueño tiene con sus rines originales de chevrolet no presenta ningún siniestro en fase colta ni tiene ninguna reclamación con ninguna seguradora impuestos al día su interior cuenta con sus cuatro vidrios eléctricos bloqueo es de vidrios cuenta con cojinería en tela su techo bien cuidado cero manchas bien conservado cuenta con su bolsa de airbag en el conductor cuenta con un kilometraje no más de 73 mil los retrovisores son eléctricos los espejos aire acondicionado su audio es para cd memoria usb fm am viene con para audífonos muy completo spardity 2012 aquí está la puerta de atrás para su vidrio eléctrico su cojinería en un excelente estado como puede ver su techo chevrolet spardity 2012 nos encontramos en la calle 7n número 3 raya 02 somos hay que vehículos te esperamos